La viuda del opositor ruso, Alexei Navalny, acusó directamente al presidente Vladimir Putin de matar a su marido. Lo hizo en un mensaje publicado el lunes en redes sociales. Soy Yulia Navalnaya. Hoy estoy aquí por primera vez en este canal. Quiero dirigirme a ustedes. No debería estar en este lugar. No debería haber grabado este video. Debería haber otra persona en mi lugar. Pero este hombre fue asesinado por Vladimir Putin. Las autoridades penitenciarias afirmaron que Navalny murió tras perder el conocimiento después de un paseo el viernes en la remota prisión del Ártico donde purgaba una pena de 19 años por extremismo. La esposa del opositor prometió averiguar en qué circunstancias murió su marido y prometió que seguirá luchando por la libertad de su país. No, Putin también le quitó Navalny a ustedes. En algún lugar de una colonia en el lejano norte, por encima del círculo polar ártico, Putin mató no solo a un hombre, Alexei Navalny. Con él quiso matar nuestras esperanzas, nuestra libertad, nuestro futuro, destruir y anular la mejor prueba de que Rusia puede ser diferente, de que somos fuertes, de que somos valientes, de que creemos y luchamos desesperadamente y queremos vivir de otra manera. Navalny era el opositor más destacado del Kremlin y se había vuelto muy popular por sus denuncias de supuestos casos de corrupción bajo el gobierno de Putin. El lunes su esposa fue recibida por los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, reunidos en Bruselas. Al final del encuentro, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, tendrá que rendir cuentas por la muerte de Navalny.